Luego de año y medio de haber instalado las máquinas recicladoras en el área metropolitana, la Secretaría de Desarrollo Sustentable ha logrado incentivar la actividad del reciclaje a través del programa Recicla y Gana. En este tiempo se han instalado 11 recicladoras, las cuales son cada vez más utilizadas por la población, así lo compartió Esteban Alaniz, promotor de educación ambiental. En total de las 11 máquinas se han recolectado más de 16.000 kilos de PET. Esta actividad, que realizan en sinergia con la compañía Alan, tiene grandes beneficios, pues evita que la basura termine en nuestras calles, avenidas y áreas naturales de la ciudad. Incluso mucha de la gente que viene aquí a Pabellón Ciudadano o a otros puntos, pues consume en las tiendas cercanas refrescos, botellas, otro tipo de productos, incluso productos de limpieza como los que produce también Alan. Y afortunadamente todo ese material se está recuperando. Por ejemplo, esta máquina de aquí es nuestra mejor máquina. Ha llegado a copiar hasta dos toneladas y media por mes. Y pues para nosotros es un gran honor estar aliados con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Aprovechando la cuarentena, el reciclaje se puede practicar en familia. Y es una gran actividad para, pues incluso como educación para los niños, ¿no? Que empiecen a recolectarlo en casa y a lo mejor cuando tengan alguna salida por alimentos o por alguna otra cuestión, pues aprovechen, depositan en las máquinas y además así generan también un ingreso extra que ahorita en este tiempo sabemos que es difícil para muchas familias, ¿no? Que a lo mejor han dejado de percibir algún ingreso en su trabajo. Lo único que hace es que te acercas a cualquiera de las máquinas recicladoras y te van a otorgar de manera gratuita una tarjeta como esta. Te la van a dar así en un sobre. Simplemente te van a pedir tus datos y te la entregan. Al solicitar su tarjeta y activarla en el número 800-483-7777 podrá comenzar a utilizar una de las 11 máquinas recicladoras en el área metropolitana. Automáticamente recibirá dinero electrónico por cada kilo de PET o PAD entregado. Entonces esa tarjeta les va a dar de beneficio dinero en electrónico que van a poder gastar en cualquier establecimiento que acepte la tarjeta. En este caso, pues es Mastercard. Recuerde que ser un consumidor responsable es aplicar las tres R. Reducir, reutilizar y reciclar en la medida de lo posible. Con imágenes de Hernán Rojas, Noticias 28, Fernanda López.